A las 5.42 minutos desde el Palacio de Miraflores, informa Indira López. Adelante. Así es, gracias por este contacto informativo que lo establecemos a esta hora desde el puesto de comando presidencial para la prevención, control y seguimiento del COVID-19, donde la vicepresidenta ejecutiva de la República, doctora Delcy Rodríguez, se dirige al país. Escuchemos. Bueno, muy buenas tardes. Estamos reunidos con la Comisión Presidencial para el Control y la Prevención del COVID-19. Queremos informar a la población que en las últimas 24 horas se ha detectado un nuevo caso por COVID-19. Es una persona de la ciudad capital, lo que nos lleva entonces a que Venezuela registre al día de hoy 107 casos. De igual manera, queremos informar a la población que Venezuela registra su primer fallecido causado por el coronavirus. Una persona, un trabajador de 47 años del estado de Aragua. Extendemos nuestras condolencias a sus familiares, a sus amigos. Bueno, víctimas justamente de esta pandemia que está afectando a la humanidad entera. Este era un paciente de enfermedad crónica, producto de su actividad laboral. Tenía una enfermedad ocupacional en los pulmones. Ingresó en el mes de marzo con una neumonía y estuvo siendo tratado en una clínica privada como una neumonía. Apenas hace tres días se comunicaron con la red epidemiológica del estado venezolano y de inmediato se le practicó la prueba del COVID-19 saliendo positivo. Fue ingresado entonces, hace dos días, en la red pública de salud para atenderlo. Y lamentándolo mucho, teniendo una causa muy grave de comorbilidad, una enfermedad histórica en los pulmones, esta persona se complicó y falleció. Queremos informar también a la población que de los 107 casos que tiene Venezuela registrado, tenemos dos pacientes con insuficiencia respiratoria grave, seis pacientes con insuficiencia respiratoria moderada, tenemos 66 pacientes con insuficiencia respiratoria leve y tenemos la buena noticia de 31 pacientes recuperados. Esto representa el 34% de los pacientes donde ya podemos decir que son pacientes recuperados. Queríamos además, dado que el pesquisaje ampliado y personalizado que se está realizando a raíz de la encuesta en el sistema patria, queríamos actualizar los datos a la población y siempre convocándolos, siempre invitándolos a todos y a todas a que llenemos esta encuesta para nosotros determinar el mapa sanitario de Venezuela, para nosotros determinar los potenciales casos sospechosos y le podamos dar atención inmediata. Al día de hoy han respondido la encuesta en patria, 14.779.644 personas. Eso nos da un número de personas potenciales a visitar de 42.653. A esta hora hemos ya pesquisado, visitado 32.653 personas, dando de ese universo personas con síntomas 2.125. Y han sido ingresados en el sistema Barrio Adentro 220 pacientes de esos casos sospechosos a los cuales ya se les están haciendo las pruebas correspondientes para hacer el despistaje. Como ustedes bien saben, el día de hoy el gobierno de los Estados Unidos de Norteamérica ha hecho una de las más graves agresiones contra el pueblo venezolano, llamando al golpe de Estado, llamando al magnicidio, al asesinato de las altas autoridades del Estado venezolano. Yo voy a mostrar algunos números porque es una estrategia de distracción de la grave crisis que hoy se está presentando en los Estados Unidos en el marco de esta pandemia global y que hoy oficialmente es el país con mayor número de casos registrados. La curva mundial, como se está presentando, la curva roja, ¿se ve? La curva roja representa Venezuela, donde presenta una curva aplanada. Venezuela empezó a actuar, es importante decirlo, Venezuela empezó a actuar hasta a partir del día menos uno. Mientras hay países, como en el caso de los Estados Unidos, que empezaron a actuar tardíamente, 10, 20 días después, cuando ya se había, digamos, esparcido ampliamente este virus que hoy, lamentándolo mucho, está afectando al pueblo estadounidense. Lo está afectando por la irresponsabilidad de su gobierno de tomar medidas oportunas, de tomar medidas adecuadas, de pensar primero en el capital y luego en las personas. Está siendo afectada por el sistema privado de salud, donde no toda la población tiene acceso a la atención médica, sino que en el caso del coronavirus, el costo de atención por paciente asciende a 35 mil dólares. Bueno, les venía diciendo, la línea azul representa ya la línea ascendente de los Estados Unidos y ya hoy, oficialmente, como podemos ver acá, lo coloca como el primer país con cantidad de casos registrados. Estas son cifras oficiales. Para el día de hoy, Estados Unidos registra 81 mil 896 casos, solamente en un día 13 mil 685 casos el día de hoy. Hoy, fíjense esto, como estamos dando las cifras del día, de los 20 días en el mundo, escúchese bien, todos los países del mundo, de los 20 días que han tenido los picos más significativos de nuevos casos registrados, de esos 20 días hay un solo país que tiene 7 días registrados con picos, Estados Unidos de Norteamérica. Cuando vemos la cifra de fallecidos en los Estados Unidos, al día de hoy, fíjense cómo los números también muestran cómo se ha ido incrementando, cómo se ha ido agudizando la crisis en este país que pretende hoy, pues, taparlo con agresiones contra el pueblo venezolano, con amenazas de magnicidio, con amenazas de asesinato, con procura de planes terroristas, donde está involucrado, además, el gobierno de Colombia, que poco atiende a su pueblo también. Hoy vimos una confesión muy grave de lo que son los planes conspirativos para desestabilizar la estabilidad y la paz de la República. Yo quiero insistir, comparando con Venezuela, un país bloqueado criminalmente, ustedes saben que Venezuela es hoy víctima de delitos de lesa humanidad cometidos por las autoridades del gobierno de los Estados Unidos, lo que nos llevó a denunciarlo ante la Corte Penal Internacional. Pero en el medio de la peor crisis, del peor bloqueo criminal, de las sanciones ilícitas, de los planes de conspiración, de desestabilización, de magnicidio, de terrorismo, de atentados contra el orden constitucional, fíjense ustedes cómo Venezuela sigue teniendo una curva aplanada en el combate contra esta pandemia global. Pero no solamente Estados Unidos, el gobierno de los Estados Unidos, de Norteamérica, no solamente el gobierno del señor Duque, que está en este plan de conspiración por la confesión que escuchamos hoy de un traidor apátrida, el señor Clíber Alcalá, sino también actuaron por mandato del señor Juan Guaidó. Este es el momento de la unión nacional, de la conciencia nacional. Es el momento de trabajar en función del pueblo venezolano. Es el momento de que todos estemos enfocados en combatir esta grave pandemia. Lo hemos dicho. Esta pandemia no es cualquier cosa. Ha sido una de las más peligrosas que se ha presentado en la historia de la humanidad. Y mientras está el pueblo mayoritario de Venezuela, el pueblo de bien, está trabajando, haciendo un sacrificio inmenso, atendiendo las medidas de prevención, atendiendo la cuarentena, el distanciamiento social, el uso de la mascarilla, las medidas propias de higiene personal. Hay quienes se están dedicando, lamentándolo mucho, hay quienes se están dedicando en planificar cómo destruir a Venezuela. Bueno, nosotros vamos a actuar internacionalmente. Ya escuchamos al fiscal general de la República que representa parte del sistema de justicia en Venezuela. Lo que significa la defensa del Estado de Derecho en nuestro país, la defensa de la paz de los venezolanos, donde el presidente Nicolás Maduro ha empeñado su vida en defender la integridad, en defender nuestra soberanía y en defender sobre todo la vida de toda la ciudadanía y de toda la población. Frente a estos planes salvajes, perversos, les decimos, atiendan al pueblo de los Estados Unidos, no quieran ahora enmascarar la profunda crisis que los coloca hoy como el primer país más afectado por esta pandemia. No pretendan esconderla ni taparla, atacando y agrediendo al pueblo venezolano. Hoy veíamos en las noticias, se dispara el desempleo en los Estados Unidos a niveles históricos, porque las medidas, mientras el presidente Nicolás Maduro protege a los trabajadores, decreta la inamovilidad laboral, en los Estados Unidos se dispara a cifra de 3.3 millones de desempleados que registra un histórico que no se había visto en 50 años en ese país. ¿Pero por qué? Porque las medidas que ha adoptado el señor Trump es para proteger a los ricos de los Estados Unidos de Norteamérica para proteger a los empresarios de los Estados Unidos de Norteamérica, mientras la población está en un estado de angustia, mientras la población está siendo seriamente afectada por el COVID-19. Desde Venezuela, nuestra solidaridad con el pueblo estadounidense. Sepan que siempre pueden contar con este pueblo bueno, con este pueblo noble. Y desde aquí, nosotros seguiremos dando el combate responsable de forma científica, de forma profesional para atender esta pandemia donde Venezuela está siguiendo absolutamente las indicaciones dictadas por la Organización Mundial de la Salud. Muchísimas gracias. Eran las palabras de la Vicepresidenta Ejecutiva de la República, la doctora Delcy Rodríguez, quien daba cuenta de la aparición de un nuevo caso de coronavirus para llegar a 107 en Venezuela. Más de 14 millones de venezolanos han respondido a la encuesta del sistema PATIA y una persona ha fallecido. Con esta información, nosotros vamos a devolver el pase al estudio. Adelante.